Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy quiero hablar de sagas de los 2000 que deberían volver. Al menos de las que yo guardo muy buen recuerdo porque todos estos últimos días, con estas cosas que están pasando de la serie de Memorias de Dune, el nuevo libro de Los Juegos del Hambre, del nuevo libro de Crepúsculo, he tenido como un poco de flashback, he pensado mucho en aquella época. Así que me apetecía hacer un vídeo recordando todos esos libros de los primeros años de mi adolescencia, de los años 2000. Algunos de ellos que son quizás antes de ese boom de la literatura juvenil que hubo con Crepúsculo y con Los Juegos del Hambre. Antes de empezar con la recopilación os recuerdo que podéis suscribiros en este canal para ver más vídeos literarios y relacionados con creatividad, con hábitos y con un montón de cosas. Y que también podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram o en TikTok. Voy a empezar yo creo que con los que seguramente sean de mis favoritos de esta recopilación y son los libros de La Saga de Bartimeo, El Ojo de Golem y La Puerta de Ptolomeo, que eran libros que me encantaron cuando los leí, me sorprendieron un montón. Este primero de aquí es del año... 2004, o sea, hace 16 años. Madre mía. Seguramente estaría buscando algo que me recordase a Harry Potter. Y sí, pero no. Trata sobre un mundo que se parece mucho al nuestro pero no del todo, porque es un mundo donde existe la magia. Y donde los hechiceros tienen un poder sobre el resto de las personas, digamos que ellos están en lo alto de la pirámide social. Y todas las personas que no tienen magia, por lo contrario, están abajo en la base y tienen menos oportunidades, están discriminados. Para acceder al poder político solo puedes llegar si eres un hechicero super poderoso. Te tiene todo ese mundo de la magia, de la hechicería. Este joven aprendiz llamado Nathaniel que quiere aprender magia para convertirse en alguien poderoso. Es muy Slytherin, sí. Pero claro, no se parece en nada a ese mundo de Harry Potter que es como mucho más bonito y habla de la amistad. La base del poder de los hechiceros es su habilidad para someter a espíritus, a genios, a seres mágicos de otras dimensiones. Su habilidad para traerlos a la tierra y para dominarlos. Y por una parte la historia nos la va a contar Nathaniel que se salta a las normas invocando a un genio que está muy por encima de su nivel. Y de este genio que es Bartimeo que está el tranquilo en su plano mágico de los genios. Y de repente llega este crío y lo invoca y está bastante harto de la vida. No aguanta nada el mundo humano, sobre todo no soporta tener que ser un esclavo de un humano y menos de un crío como este. Y una de las cosas que más me gustan de este libro es el tono, ese humor completamente ácido y ese hartazgo de la vida que tiene. Y los pies de página porque continuamente nos está explicando un poco la historia, ¿no? Porque es un genio con miles y miles de años. Y es súper divertido como te lo explica todo porque además es que el odia mucho a la raza humana. Y por algún motivo a mí eso me hacía mucha gracia. Una saga muy icónica de esta época que si tenéis más o menos mi edad y os gustaba leer la fantasía seguro que recordáis. Es, cómo no, Eragon. Para mí fue muy muy grande, muy importante. Porque es que eran dragones, o sea a mí ya me daba todo igual. Pero es que era una dragona súper guay que hablaba. Este que tengo de aquí que me da miedo hasta que se rompa de tocar lo de los años que tiene. 2003. Que por cierto he flipado con el precio de los libros porque ahora decimos que los libros son caros, ¿vale? Este libro es de hace 17 años. O sea, este libro tiene más años que el autor cuando escribió el libro. Porque el autor tenía 15, 16 años cuando lo escribió. Así que este libro es más viejo que él cuando lo... O sea, es que es muy fuerte. Que bueno, lo que os decía que es un libro de hace 16, 17 años. Y bien aquí el precio me ha sorprendido un montón porque costó 21 euros. 21 euros hace 17 años era bastante más dinero que ahora. Esta saga se componía de cuatro libros. El primero era Erawan. El segundo, Eldest. Este era el tercero, Brisinger. Y yo ya casi como quedaba esta saga por perdida. Pensaba nunca lo voy a acabar, ¿no? Porque yo además empecé a leer esta saga muy jovencita y luego pues ya estaba como en otra onda. Y este salió en 2011. A mí eso se me hizo eterno, como podéis imaginar. El último libro, Legado. Yo era muy fan de esta saga y me da pena porque... Bueno, sí que es verdad que seguramente le haría falta una revisión en algunos aspectos. Yo recuerdo que había dos personajes femeninos importantes en toda la saga. Es verdad que Nasuara molaba un montón. Yo la recuerdo como una reina. Pero no sé, creo que era una saga interesante. Hablaba de muchos temas. Se ambienta en un mundo ficticio en el que se habla con nostalgia de una antigua orden. Suena mucho a Star Wars porque realmente es más o menos la misma trama. Solo que en este caso en vez de Jedi son los jinetes del dragón. Hubo un montón de corrupción, enfrentamientos entre ellos. Y un emperador malvado que les traicionó y les mató a todos. De nuevo sigue siendo Star Wars. Pero da igual porque a mí me gustaba Star Wars y esto es Star Wars medieval con dragones. Y sigue siendo muy guay. O sea, a mí ese concepto yo lo compré y lo sigo comprando. Estamos en este mundo gobernado por el malvado emperador, un poco en decadencia. Cuando un joven llamado de dragón se encuentra un huevo de dragón. Del que sale la maravillosa Safira, que recuerdo adorar a esa dragona. Se empieza a entrenar para convertirse en el primer jinetes del dragón. Después de muchos, muchos años. Luke Skywalker es posible, es posible. Es Safira en realidad R2-D2, es posible también. Me da mucha pena porque en realidad era un mundo con muchas posibilidades. Y se hablaba de temas bastante complejos. Me da mucha pena que acabase como acabó con una película que en mi opinión no le hacía nada de justicia. Es muy triste porque esa película si la habéis visto se quedó abierta. Como bueno, igual hacemos la segunda parte, depende de cómo vaya. Y no fue bien. Se merecía algo mejor, Eragón. Tengo la sensación de que esta saga solo la voy a conocer yo. Nunca he hablado con nadie que haya leído estos libros. La saga de El grito de las tierras del hielo, que tenía una segunda parte que era La espada de fuego. Es de 2005. Y recuerdo que me encantaron, sobre todo este primero. A día de hoy, este personaje femenino me sigue pareciendo increíble. Que igual luego lo leo. Claro, tenéis que tener en cuenta que yo los conocimientos y la capacidad crítica que tengo ahora no lo tenía. Es igual, pues no es así. Y yo lo recuerdo de otra forma. Pero yo recuerdo que esta era princesa de un reino que era invadido por una especie de civilización que recordaba un poco a los romanos. Y ella tenía que ir a buscar ayuda. Y reunía un ejército de gente súper diferente, de criaturas de todo tipo, de seres mágicos, de hechiceros. Es que era increíble, o sea, hablamos de Katniss Everdeen, pero yo recuerdo de mucho antes a este personaje femenino siendo la caña. Y el caso es que no lo conoce nadie. Y yo recuerdo que me influenció un montón, porque era como la princesa de Herrera, como Mérida. Yo no me quiero casar, yo quiero machacar a los invasores con mi ejército de criaturas mágicas de la montaña. Si alguien me ha leído esta saga, por favor que me hable para saber que no estoy sola. Y ahora os voy a hablar de una saga que yo no recuerdo que fuese especialmente buena, pero que a mí me parecía muy guay. Muy guay, porque además pues esta es la típica también que leí con 10, 11 años. Y creo que es la única que no es de fantasía de la que os voy a hablar. Los libros de Stormbreaker. O sea, por favor, ¿por qué nadie recuerda esto? Soy yo la única que vivió esto. Es del... a ver, os digo... ¿Qué editorial es esta? Yo creo que esta editorial no existe. Bueno, se publicó por primera vez en el 2000 y en España en 2006. Supongo que porque hicieron una película que seguramente pues también hayas caído por completo en el olvido. Pero es que molaba. Era un adolescente de 14 años que era del MI16 y tenía que infiltrarse y salvar. Era como James Bond, pero con 14 años. Tenía que infiltrarse, hacerse pasar, porque no era descubrir quién era el villano. Y lo recuerdo con mucho cariño. No es un género que yo leyese especialmente. De hecho, seguramente lo más probable es que leyese los libros porque tenía un crash con Alex Pettice. Me pareció mono y tal. Mira qué rubito, qué mono, qué tal. Y seguramente fuese por culpa de eso. Pero luego los libros en realidad eran muy emocionantes. Porque de repente se tenía que meter ahí a nadar en una laguna para descubrir no sé qué información. Y le atacaba a un... tiburón. Me he olvidado de la palabra tiburón. Yo me imaginaba que era yo la que iba a hacer estas cosas. O sea, era como formar parte de la aventura. Y era una de me voy a luchar contra el crimen y investigar. Digo que era muy guay vivir todo eso como si yo en una situación en la que me atacase un tiburón... Pues es que... Pero aparte de que probablemente moriría, ¿sabes? Pues creo que no me lo pasaría nada bien. Pero bueno. En ese momento era muy guay imaginártelo. Sobre todo porque no es algo que vayas a hacer en tu vida real. Tengo la sensación de que os estoy hablando de libros que para mí fueron muy icónicos. Y que seguramente no haya leído nadie más. Era pre-crepúsculo. Es ese mundo de la literatura juvenil que no era tan boom, ¿no? No eran libros que fuesen super bestsellers como después de Crepúsculo. Eran libros que a lo mejor pasaban más desapercibidos. Tengo estos de aquí que me fliparon. La leyenda de Camelot. El primero es La magia del Grial. Las portadas a día de hoy me siguen pareciendo preciosas. La espada de los elvos. Sí, lo he dicho bien de los elvos, no de los elfos. Si me estáis preguntando que qué es un elvo, pues supongo que era un elfo y no sé por qué lo llamaron elvos. Y el último es El escudo de runas de la preciosa. Y además las tres juntas super bonitas. Fueron uno de los motivos que hicieron que yo tenga tanto interés desde siempre con todo lo que tenga que ver con el ciclo artúrico. Porque era un retelling. O sea, un retelling del ciclo artúrico. Antes de que los retelling también fuesen un concepto como es ahora. Y recuerdo que me encantaban porque eran bastante oscuros. Era una versión del mundo de Camelot que no tenía nada que ver con la que yo conocía hasta ese momento. En la que el rey Arturo era noble y heroico y salvaba el día. Era un Arturo bastante más oscuro. Quizás más humano, más ambicioso, con más claros oscuros. Peloso, desconfiado a veces. Y recuerdo esa oscuridad de Arturo como algo interesante. Y en este caso los libros se contaban desde el punto de vista de Lancelot. Que comenzaba la historia trabajando en las cocinas de palacios. Iba poco a poco pues encontrándose con su destino, convirtiéndose en caballero, enemistándose con Arturo. Y también aparecían todos estos personajes como Mordred, Morgana, esta magia maldita. Y pobre Lancelot pues tenía que ir lidiando con unos y con otros. Porque aquello era un cuadro. Yo el recuerdo que tengo es de que eran muy interesantes y muy diferentes a la visión habitual que tenemos de Camelot. Resulta que varios de los libros que hay aquí creo que son de editoriales que ya no existen. Así que os estoy recomendando libros que no sé si realmente hay alguna forma de leerlos. Y esta saga me gustó también un montón. Mijal de la Tierra del Viento. La segunda parte era la misión de Senna. ¿Veis? Dragones. Es que yo era básica de los dragones. Tú le ponías un dragón a un libro y yo lo quería. Lo cual hace que me pregunte cómo es posible que en ningún momento de mi vida yo me haya planteado escribir un libro que tenga que ver con dragones. Y por último el talismán de poder. Las ilustraciones de las portadas me parecían chulísimas. A ver, es verdad que este outfit igual no es muy práctico para luchar porque deja tus principales órganos a vista y desprotegidos. Pero me parecía muy guay. Si os digo la verdad, recuerdo escenas, recuerdo imágenes mentales, pero tampoco recuerdo exactamente el argumento ni que ocurría. Sé que iba igual un poco de un tirano malvado y de que tenía que convertirse en una guerrera y en un jinete de dragón. Y que iba a una especie de academia donde tenía que aprender para demostrar sus habilidades. Había que luchar, había que pelear con la espada. No recuerdo que fuese una historia especialmente para niños. He descubierto dos cosas asombrosas. La primera es que lo de no usar marca páginas me viene de lejos porque yo para separar este libro usaba esto porque lo he encontrado por ahí metido. Esto, que a lo mejor lo estáis viendo y os parece que es un marca páginas, no lo es. Esto es ni más ni menos que una de estas tarjetitas de cartón de la revista Bravo, que yo creo que ya esas cosas tampoco existen. Y esto es pues la tarjetita donde venía el típico collar o pulsera de regalo. Esto llevaba ahí 10 años. Y la segunda es que he descubierto que tengo el segundo libro de esta saga firmado que no lo recordaba y he flipado un montón. La saga en cuestión es El ejército negro de Santiago García Cleyrach. Yo recuerdo que me flipaba, recuerdo que también era así bastante oscura. Trataba sobre un chico que vas intuyendo a lo largo del libro que era Arturo. Arturo, Arturo, Arturo. Y era también una versión alternativa, no de esta historia. Y vivía a la vez en el presente pero tenía recuerdos del pasado. Iba alternando un poco el punto de vista hasta que tú te dabas cuenta de que algo pasaba ahí. Tenía un tatuaje mágico y pasaba algo con letras. Es un poco triste porque nunca llegué a acabar la saga porque el tercer libro cuando salió yo ya estaba como en otra onda mental. Me da mucha pena no saber cómo acababa la historia. Es muy fuerte porque resulta, fíjate, que tengo el segundo libro firmado y yo no me acuerdo. Pero es que yo no sé cuándo pasó esto. Es que digo que son cosas que me han marcado mucho y no me acuerdo de esto, no lo entiendo. Voy a tener que preguntar a ver si alguien de mi familia se acuerda pero me parece un poco fuerte. El último libro no es una saga, es un libro, pero tendría que haber sido una saga. Todos estos días viendo El revuelto con Stephanie Meyer, que sí Crepúsculo, que sí Crepúsculo. Yo pensaba cuando puse el famoso temporizador y estaba pensando, mira, yo es que con Crepúsculo pues ya me pilla muy fuera. La verdad, muy muy fuera. Fue una etapa bonita y se acabó. Y se acabó. Cerré esa etapa, pasé otras cosas. Pero cuando salió pensé, pues ya podía ser la segunda parte de La Huésped. Porque este libro me pareció muy interesante. Hablaba de cosas que podían dar mucho juego. A ver lo que era la trama del lío amoroso que tenían montado, si se resolvía. Pero lo demás se quedaba completamente abierto. Un libro que publicó ella después en el que la civilización humana había sido invadida por una civilización alienígena. Como vieron que no gestionábamos muy bien el planeta, que tampoco puedo decirles, viendo por dónde está yendo el tema del cambio climático y demás, que no tuviesen su parte de razón, tengo que decir. Decidieron mejorarnos como especie. Y para eso lo que hacían, como meterse dentro de tu cerebro, usurpaban tu cuerpo. Tú te convertías en un anfitrión y ellos eran los huéspedes. De ahí el título. La historia desde el punto de vista de una chica, que a ella la habían implantado, pero su conciencia no desaparecía del todo, como ocurría en otros casos. Y estaban un poco las dos conviviendo en el mismo cuerpo, lo cual es un concepto interesante. En la raza humana, algunos estaban intentando evitar extinguirse y estaban ahí refugiados y luchaban por sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que pasaba con este libro? ¿Nunca llegamos a saber qué pasó con la humanidad? ¿Qué hicieron? ¿Acabaron con todos? ¿Fueron encontrándolos progresivamente hasta que acabaron con la humanidad? ¿Organizaron los supervivientes una resistencia y plantaron cara a los invasores? ¿O simplemente los alienígenas dijeron, mira, déjales, déjales, que son cuatro y que hagan su vida felices? No lo sabemos. Y claro, pues hay una parte de mí que es indigna un poco, porque es como, vale, o sea, me vas a contar Crepúsculo otra vez, desde otro punto de vista, y no me vas a contar qué pasó con este mundo. No me vas a contar qué pasó con la raza humana. O sea, la raza humana es irrelevante. Me haría más ilusión que se acabase esta saga y que nos contase Stephanie Meyer cómo evitamos la invasión alienígena. Ya tengo muy buenos recuerdos de este libro. Por favor, Stephanie, por favor, acabala, acabala, cuéntame, cuéntame qué pasó. No nos dejes así. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este momento nostálgico de vuelta a mi infancia, vuelta a los 2000. Y si van a volver cosas de los 2000, espero que solo sean sagas literarias y no la moda. Yo voy a investigar y voy a intentar averiguar cuáles de estos libros están disponibles. Si encuentro algún enlace de donde se pueden conseguir, os lo dejo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de suscribiros para ver más vídeos como este, de darle a la campanita si queréis enteraros de cuándo subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao!